Música Tan solo con mi guitarra puedo dialogar Le pregunto por qué ya no estás aquí Aunque sé que fue mi culpa no me puedo resignar Porque contigo yo aprendí lo que es amar Sé que ahora estás siguiendo como lo hago yo Y mil veces me pregunto qué es lo que pasó Tal vez en mi maldito orgullo esta vez te traiciono Ya no importa porque hoy perdí tu amor Hoy debo llegar con una traición En la boca de lágrimas Todo lo portado Solo de crecer el olvido Para tu dulce voz Te la trae el viento Te pienso, te sueño, te extraño No te puedo olvidar No No te puedo olvidar Claro que no Porque eso nunca se olvida Cabre'Sa Música Música 包 Música 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 Música